Ya, hermano, mira, ya está solucionado el tema, pero la señora Marita que tiene mucho cuidado, hermano, ella te está comentando cosas que aún no se han llevado a cabo. No dice que le han llamado. No, te explico, mira, hay una, claro, hay una señora, Norma Torres, que trabaja en planeamiento, y Norma Torres la odia, la persigue por documento, por Facebook, no te imaginas, a la cuñada de Guido. Entonces, como yo la voy a promocionar, porque ya la promocioné, tú sabes, a la cuñada de Guido, aún no teniendo el requisito, y ahora la voy a promocionar aún más, como hemos quedado, entonces yo necesitaba darle un aliciente para que esta Norma deje de fastidiar, ¿me entiendes? Porque tiene magíster, ¿cómo es posible? Ella no tiene título, recién ha sacado el juicio. No te imaginas, hermano, incluso más de una carta. Broncas, no se hace querer, no se hace querer, la cuñada, no se hace querer. Entonces, yo acabo de ordenar ya que no toquen a Marita, que la promocionen a Norma para taparle la boca, pero que la bajen a otra persona.